Hola bienvenidos a este nuevo video. Y acaba de salir la nueva actualización de Super Smash Bros Neo. Y sin más que decir comencemos. Esta nueva actualización contiene 3 escenarios nuevos. De los cuales 2 son jugables ya que uno no es accesible. Y trae 3 personajes nuevos los cuales son. Yo si, Crash Bandicoot y Metal Sonic. En los escenarios esta uno de Metal Sonic y el otro es de Undertale. El tercero no se sabe cual es XP. Pero bueno los creadores me dijeron que no podía dar link de la P.E.K.K.A. Directo porque el link estará en el Discord del juego en la parte de Beta Theasters. Ahí también podrás enterarte de las nuevas actualizaciones y que se viene si es que están. Atentos. Pero bueno eso es todo. Esas son todas las novedades. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete!